¿Pero les puedes extraer ilusión? Sí, y los pelos también Pero lo que me puedes es subgradearlos De rareza Porque está buggeado ahora mismo Hostia, está hablando de los trolls Que asco le tengo a esos bichos De verdad José Troll, para que amarte Están chetados, ¿eh? ¿Sí? Nunca lo he reprobado Joder A mí de momento de todas las armas que he probado el enano La que más me mola de melee es el hacha y el escudo Tengo un escudo que puedo hacer barridos y todo lo que quiera Y el hacha Perfora armaduras que da gusto, va a ser una mano Aquí había un tomo en la oscuridad, si no recuerdo mal Ah, las escaleras de la muerte Siempre hay alguien que se despeña, ¿sabes? Es el primer boss del mapa Escaleras Madre mía, como mata este alto arma Aquí me pierde un poquito Yo ya estoy perdido Pero aquí tienes que ver un tomo, yo creo Sí, aquí veo un tomo, ahora que lo pienso Fíralo Ay, enano Menos mal que me tienes a mí para cubrir Sí, lo he visto Pero mírame la vida No me ha bajado la vida Tengo cada 13 segundos bloqueo un ataque automáticamente ¿En serio? Sí, la armadura de Gromdrink Cada 20 segundos Pero la tengo mejorada Que cada 13 segundos Espera, espera, espera Cada 13 segundos Un ataque cualquiera El que sea Del más mierda O el ataque cargado del boss Bloqueo todo el daño Automático Que pilla una tú Que si tienes el avalorio cheto Porque así quizá luego sea gratis ¿Sabes? Píllatela tú Claro, es que no sé Si pociones se refieren a de salud O las típicas de ayuda Bueno, lo averiguaremos Cuando tomes una de salud Y no la gastes ¿Sabes? Y si se gasta pues nada No me por culo Y si se gasta pues ya te has curado ¿Sabes? Eso que te llevas para el pecho Lo mejor de... ¡No! Madre mía ¿Dónde estás? ¿Por dónde hay que ir? Suelta la mía Joder puta Estamos explorando Estamos explorando Por la escena En el túnel En el túnel Pues explorar un poquí Y meteros en el túnel Que así los puedo Los puedo focusar Con el lanzallamas Ah, no puedo cancelar el pistol Casi, vale ¿Qué? Ahora no me coges, ¿eh? Hija de puta Por detrás Aguantamos la horda No estoy matando nada No estoy mirando de atrás Pues mira atrás Busca el tomo Sí, no estoy mirando atrás Y que no estoy matando nada Pues estoy mirando de atrás Pero llega Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Venga Creo que había Creo Ya verás tú Tres horas aquí buscando Perdidos en la mina ¿Sabes? Pues yo creía Que sí que había A mí me suena encontrar uno Pero no sé Si está un poquito más adelante Que está mirando uno o dos veces Es que la mina Es mucha mina ¿Sabes? Son todos los pasajos Iguales Aquí no veo Aquí no veo nada No Puede que esté más adelante Pero Yo sé que tenía una guía Por aquí Pero Como eran vídeos Encima La fatiga Sí Una guía a fotos Y tal Ya está bien Sí, yo lo prefiero Una breve explicación De dónde está Y punto Sí, porque Yo lo puedo tener En la otra pantalla Ahí puedo ir mirando Por la izquierda A ver Por aquí Ahí hay un explosivo Aquí hay pociones de vida Y el tomo ¿Veis ahí el tomo? Sí Sí, tirado tú Que tú Tú vas a usar menos Las pociones Voy Espérame No he hecho yo la poción Pero déjame el tomo mamón Que yo Menos probable que muera que tú No sé Para acá Pues coge entonces Da igual Vamos a sí mismo Si no nos salimos de la puta mina Por aquí es Me quedan cuatro virotes Joder Dame, dame, dame Pum Cuidado, cuidado Mago El mago se queda Buena, buena, buena Horda 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 de caos Voy a coger el barril Mira por aquí Joder Barril Ah Puta Eh, cabrón Estoy en llantas Aquí hay fuego amigo Cuidado Eh, a ti no te gustaba el fuego Joder No hay fuego amigo Pero esas cosas sí que hacen daño Tampoco mucho Por detrás Tengo gráficos Aún no acabo la horda En algún momento Vendrán más De algún lado Oigo ¿Me agancho? Me agancho creo que sí Eh, eh, me agonio De datos Oficialmente Me agonio De datos Sí Está teniendo problemas Con las comunicaciones Para acá Porque estarán con el Wifi Haciendo algo Para variar Oh, lo juego Vale ¿Aquí vamos cada uno A buscar un barril o...? Ahora vamos de dos en dos No veo nada Voy a por el de la derecha Como yo voy a la izquierda ¡Ay, mierda! ¡Me persiguen! ¡Socorro! No, no me deis 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 Vale, ahora ya me puedo No está arriba Y nos falta uno Ya está, está todo A ver, por aquí puede Habrá algo, ¿eh? ¿Habrá algo por aquí? No, no No, ya te puedo Bueno, si el gitano Si el gitano dice que no Elizzardio no sé Pero tomo hay uno Justo al lado ahora Vale, pasar de aquí Vale, yo creo que el último tomo No sé dónde está No sé si es este mapa Pues vamos, para adelante Hay un tomo en la oscuridad, eso sí que me acuerdo Sí, pero antes de la oscuridad hay otro, yo creo Pues así están los tres Corra, vamos a aguantarlos aquí, vamos a aguantarlos aquí en el túnel Me ha causado munición, tengo virote Quita, coño Ha volado Quita, coño Otra vez el bug de cambiar de arma, me cago en Paraca, bugueado Pierda, 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 el berserker No, nada, hombre Aquí hay fusiones de velocidad y cojo munición Yo prefiero las de concentración Pero acabaré pidiendo un Grimorio Se lo encontramos Cuidado Patrulla, patrulla, patrulla Tengo granada lista Vale Pero vamos a tener un parril aquí también, eh Tienen arriba, ah no ¿Dónde está el domo, dices? ¿No dices que está justo aquí? No, un poco más adelante Por aquí no hay nada entonces A ver si hay tiene que ser un Grimorio No vas por culo No, joder, joder A mí el A mí los Ranked me Me hacen pupa Me cago en Dios Esa me la he comido bien Porque no ha aparecido detrás Con el ataque cargado, ni lo he visto Tenemos Globadier, cuidado ¿Dónde? P2 detrás Lo ha dicho mi personaje Aquí hay un barril Joder, detrás vienen unos cuantos Joder, detrás vienen unos cuantos Oh, lo he dejado sin brazos Joder, puta ¿Habrá que seguir por aquí entonces? Habrá que tirar para adelante ya, ¿no? Sí, por aquí ¿Puede arriba, no? No, 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 no Es en la vía Creo Sí, sí, sí Tenemos uno detrás ¿Alguien tiene una fecha o así? No fijas, no digo que está en otra boca Os pegas a melee Que es gratis Es gratis para ti Sí, esta es la parte de la oscuridad, ¿no? Sí, esta es la parte de la oscuridad No pasa nada Llevo el mechero Llevo el mechero Vale, aquí justo ¡Sorpresa! Es la parte del medio, ¿no? Aquí hay una poción de vida Sí Oye, tú dieté, pero el lanzallamas se ve, ¿eh? Pues ya puedes ir iluminando Porque aquí no se ve una mierda Estoy revisando pasadizo Uy, me lo tiraste Vale, se ha parado aquí el carro Si querés podemos ir ¿Qué había allí? Estoy enfriando el lanzallamas ¿De dónde está aquí el tubo? No, no, aquí no lo sé Sé donde hay uno justo antes de empezar a subir De momento que el lanzallamas no veo nada, ¿eh? Venga, estamos separándonos, gente ¡Munición! ¡Uy, que da elfa! Aquí hay unos pasillos largos Si alguien viene conmigo podemos revisarlos Aquí hay bomba ¡Uy, de vaya hostia me ha llegado la mini rata, hija de puta! Vale, pues Vámonos otra vez Hostia Vamos a ayudarles A ver, mira, aquí hay algo Pero no veo una mierda, es claro Vale, mira, está aquí Está aquí, a la parte izquierda Mira, Nixon Ya se ve Gracias A ese sí no me ha dado Lo pillo yo Me bebo la pot y lo pillo Asesino ¡Me cago en Dios! Yo he visto brillar las dagas a por mí, ¿sabes? Acabamos Vale, pues si había un tomo aquí, ya no creo que haya nada más, ¿no? Ah, no ¿Puede que haya un grimoño? Puede que haya un grimoño, pero no hay puta idea Oye, Riquete, pero el lanzallamas va de puta madre para ver los túneles, mira para la derecha Eh, me encanta como la subimos con el poder de nuestra mente La vagoneta ¡Ay! ¡Qué mierda! Me he neguido en el carro, cabrón Yo sé, te he ido Y viene horda Por detrás El hijo de ella Delante también Nada, nada Delante mierda La detrás ya tengo controlada Uy, que cae Me he neguido en el carro ¡Uf! ¡Bum! Joder He metido el tiraco y me he llevado una ristra de ratas de la gente Venga Hora de disparar También esto es un poco raro, porque aquí hay como plataformas abajo Sí Pero yo creo que es por si te tiran Yo he buscado abajo y nunca he visto nada Yo creo que también es por si te tiran, ¿no? ¿Es un error? Sí, a esa no le puedo hacer nada Mátala ahí, mátala ahí Toma Botequín ¡Ay! Joder Justo cuando le he picado un ballestazo me la habían quitado en medio Yo creo que fue el elfo Botequín, botequín, botequín Para el elfo de mierda Tengo poción todavía El No hay elfo de mierda Un pecho Quédense virote Vamos, para abajo Aquí suele salir jefe Ah, vale, aquí hay una llave, ¿no? Aquí hay un Tom Sí, ¿dónde está? Ah, pues es el tercero, entonces Sí, sí Está justo en la pila de aquí No, es para otro mapa O para otro mapa o para el Grimornio Me suena que era otro mapa, ¿eh? Era otro mapa, era otro mapa No, solo me estás en el Grimornio Todavía uno que tienes que coger la llave de un cadáver Que abre el cofre donde está el Grimornio Chicos, no avancéis, que se tiene que sentar el delfín Gas detrás, mira detrás Bueno ¿Qué sabe el gas? Ya lo maté, lo maté Menudas barbacoas estoy haciendo, me encanta Morir, coño No hace mucho daño el lanzallamas Pero es que es exagerado, ¿sabes? Tempered So high, swift Continuar Saltur Disgir Gotis ¿Dónde está el Grimornio, Ripoll? No, el tomo, el tomo. Eso es el tomo. Yo tengo bronca aquí con unos señores, pero ya está. Espera, que tengo que subir, ¿no? A ver. Sigue habiendo gas, eh. Si, ¿qué le pasa? Para allá, no. Ahí está. Ah, míralo. Ahí está. Efectivamente wonder. Que lo pille. Saltas por las estalactitas esas. Ah, no puedo. Por otro lado. Por otro lado. Por aquí, Nixo, mira, por aquí. Ah, vale, vale. Ahora saltas aquí. Soy manco. De aquí a aquí, donde yo. Vale, entonces subes, saltas enfrente. Vale, de acuerdo. Por ello ya los tenemos, ¿no? Nos falta un grimorio. Ni pute de dónde está. Nos faltan los dos, no nos pierden uno. Esperate, esperate. Nixon úsalo y curate, ¿sabes? No, no, no. Bueno, la poción... Se desintegro, así que... Creo que van a ser las especiales. Bueno, también es sutil. Para dónde? No lo sé. No, 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 no. Mago, 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 mago. ¿Está muerto? No. 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 Aparece siempre justo al lado. No. 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 Aquí hay que irim. Aquí lo hay, todo. Ahí, déjame clocher. Bueno, vale. A ver si al final... ¿Eh? ¿Tenemos un tomo? ¿Dos? Ah, vale. Yo tengo el mío. Ya, ya. No, no, es que... es que... Mago detrás. Mago detrás. Tiene horda, esperamos Sí, 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 vamos a esperarla Que también abajo en el túnel Eso, eso, venid, venid Venid Escuretitas de cordero frescas Vienen, vienen más, eh, vienen más Me encanta lanzallamas Asesino Vale, la horda ya está lista Vamos a matarle antes de bajar Si es que salta, hijo de puta Vale, a ver, vámonos Ahora sale un troll Arriba Siempre sale un troll aquí Detrás, cuidado, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Chicos, chicos, está puro de todo lado el carro Hay una rata debajo del carro Es gracioso como empuja los cadáveres Me encanta cuando te van los kratos todos motivados y los matas en cero coma Hasta que te hacen el combo como las, las putas, las portadores de la plaga estas Las portadores de los portadores de la plaga estos Te empiezan a hacer el combo Tachatá Hay four ¿Qué está pasando? Peter Joder, pero las primeras betas Eran más difícil de matar Sigue serable A mí me siguen dificiles de matar Puede son muy rápidas No, no tanto Son muy rápidas y atacan muy rápido A ver si las stuneas De un stun ya están muertas Pero Son muy hija de puta Ahora vendrá el troll Bueno, bueno No hay allá aquí toco el timbre Bueno Ahí está Darle caña Voy a tanquearlo Ven aquí, hijo de puta No, pero no pases de mí Está cabrón ¿Qué dice? Mira, que si no se cura Ahora atrás, atrás, atrás Tras Y tiro bomba Y tiro Toma Quitamos como 20% de la vida con el tío Es muy luto Si, vosotros tenéis que hacer más daño que yo a los bosses Yo no estoy para eso, ¿no? ¿Dónde voy? Por aquí, ¿el por aquí? Sí, por aquí Esto es gracioso, míralos A comer A la puta puerta Me ganas, genano, no me ganas Arquitectura Skaben Es digna de calatrava, ¿sabes? Se cae todo mientras corres Yo no tengo de eso Yo soy lento, pero seguro Terminado Bien, 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 bien Loot Digo, bueno, con tres tomos Está bien Nos faltan los grimoños De este mapa Esto lo podríamos haber hecho perfectamente Con dos grimoños Sí, 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 lo encontramos No hemos recibido daño ni nada Y a las puertas del 24 Yo me quedaba tan poco del 16 Que no se venían las flechas, ¿sabes? Sí, me subió el Ranals, menos mal Casi me sube dos Casi me sube dos Yo también Soldier Soldado Sí, arca de soldado ¡Ay, el siguiente no! Por un pelo no subí Cuerpo, cuerpo y daño recibido Qué bien Daño recibido 90 A ver, he recibido 90 de daño ¿Hola? Cómo molas rompe yerras Cómo molas rompe yerras Es un puto tanque ¿Cómo vas a recibir tanto daño? Vengüenza debería darte